El hecho de hacer la vía verde de la Borana, hoy aquí, es porque si hace 30 años fue posible realizar el Jardín del Turia, creemos también que es posible extender el verde por toda la ciudad, desbordar el verde del jardín y realizar esta vía verde como una red que te va uniendo todas las plazas, todos los parques, que te va humanizando la ciudad poco a poco. Bueno, buen día, muy buen día a todos y a totes, amigues y amigues. Y tenemos aquí, además de a Rafa Rivera, a Vicente González Mostoles, a nuestro queridísimo candidato, que es plenamente consciente de la importancia de la vía verde. Y le hemos pedido que, por favor, que la suma en su programa y que la suma en su realización de programa cuando sea alcalde de Valencia. Que, desde luego, también supone una especie de conmemoración histórica porque fueron precisamente los socialistas los que, haciéndose eco y asumiendo desde un liderazgo moderno en la demanda de la sociedad que queríamos que el Jid del Turia fuera a Nostre y el Bolíenver, instó a los poderes públicos de entonces, a Ricardo Pérez Casado, a Joan Lerma, a Clementina Ródenas, para que esto realmente sea un jardín de todos y que sea un ejemplo de modernidad y de convivencia. Y por eso estamos hoy aquí. Y cuando me dijeron por qué no escribes algo, que normalmente la gente siempre me pide que escriba algo, pues escribía aquello del verde es algo más que un color. Los espacios públicos tienen una característica especial y es que han de estar unidos. Los espacios públicos, si no están unidos, no son nada. Son islas que nos impiden poder desarrollarlos y trabajar en ellos. Siempre decimos en la escuela y en toda la red de espacios públicos. Una red quiere decir que siempre está unida. Por lo tanto, todo aquello que nos haga fragmentar los espacios públicos, que nos los separe, que los aísle, es un mal camino. Aunque haya muchos. Sin embargo, todo aquello que los una, los vincula, los vincule y permita relacionarlos, es multiplicar el propio espacio público. Podemos ir de un sitio a otro. A veces será por un jardín, a veces será por un paseo, sea por donde sea, pero el espacio público ha de ser común y ha de ser vinculado, unido. Pero bueno, yo estoy muy contento de estar aquí porque para mí es una especie de renacimiento, porque yo estuve aquí cuando se inauguró este jardín, porque este jardín lo hicimos, entre otros técnicos, Rafa Rivera y unos cuantos más del equipo de Pérez Casado, que le dimos un impulso esencial, un equipo vital a la ciudad, porque nosotros fuimos los que recuperamos la dehesa del Saler, que no se os olvide, que estaba parcelada y urbanizada. Nosotros recuperamos el río, que estaba, gracias a un proyecto insensato, inhumano, plagada de autovías, como nos ha recordado Carmen Alborch. Nosotros hicimos los primeros planes de protección del centro histórico de la ciudad de Bella, que no se os olvide, se habrán remodelado, pero fuimos los que introdujimos las ideas conservacionistas en el centro de la ciudad. Y nosotros remodelamos el planeamiento de la periferia, de los barrios, en aras de una mayor cohesión. E hicimos un planteamiento de redotación, de reequipamiento de la ciudad, como no se había producido jamás. Y decir también, y lo decía ahora González Móstoles, también me parece importante resaltar, que precisamente ahora va a hacer, desde hace muy pocos 30 años, que va a ser precisamente un gobierno municipal socialista, el que va a decidir colocar en marcha este espacio magnífico para todos los ciudadanos. Y hay que explicarlo a la gente, porque hay mucha gente que piensa que esto lo ha hecho Rita, lo ha hecho el PP, y parece una cosa ridícula, y que a veces la memoria de la historia de la ciudad ha sido desborrada por campañas enormes de publicidad, de propaganda en las que se apropien todo. Yo lo he dicho, seguramente habrán hecho cosas, pero también tengo muy claro que si ya ha habido un paso en adelante, si ha habido una fuerza que ha impulsado el progrés en esta ciudad, hemos sido los socialistas cuando hemos estado en el gobierno, y también, y esto es una demostración, cuando estamos en la oposición, claramente con la voluntad de ser constructivos, de ser progresistas, de hacer avanzar la ciudad y de ficarla al servei de las personas. Bueno, la lucha ciudadana y esa lucha recogida por un partido político ha hecho posible que hoy en día tengamos este lugar maravilloso, que yo creo que es el que, sin lugar a dudas, tiene que ser el que sea la referencia para hacer una ciudad para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!